Sus obras y su gestión son su carta de presentación. Moley Ibarra. Seguimos con nuestras giras médicas Cuidamos tu Salud. Este domingo 13 de octubre en el Corregimiento de San Pedro del Espino, desde las 7 de la mañana en la Escuela Primaria de San Pedro. Tendremos servicios de farmacia, medicina general, vacunas para niños, odontología, pediatría, urología, ginecología, fisioterapia, charlas sobre la prevención del cáncer de mama, cortes de cabello y servicios de belleza, atención veterinaria para pequeñas especies y asesoría legal. Estamos para servirte a ti. No faltes y ayúdanos a seguir nuestra labor comunitaria como lo hemos hecho hasta hoy. Gracias por la confianza y por creer que hay un nuevo camino para una nueva ciudad.